La esposa de Juan Collado, la actriz Yadira Carrillo, lo visitó ayer y hoy en el reclusorio norte donde permanece preso, pues todo el mundo está hablando sobre eso. Sabemos que primero acudió junto al cardiólogo que está atendiendo a Collado, Yadira, allí el cardiólogo dice que Collado supuestamente sufrió varios espasmos y parálisis facial durante su declaración ante el juez. Y esta tarde Yadira regresó para ver a su marido y dice ante la prensa que confíe en que todo saldrá bien. Vamos a escuchar. Me encuentro muy tranquila, me encuentro bien, me encuentro calma, confiando siempre en las autoridades, eso es lo principal y que se haga justicia, nada más. ¿Cómo ves a tu marido? Fíjense, está bien, solo bien, bien, gracias a Dios bien. Solo bueno comentarles que estamos siguiendo un proceso y por lo mismo no podemos dar declaraciones, porque no podemos entorpecer este proceso. Yo les daré algún comunicado en cuanto los abogados nos hagan un despliegue de ello, nada más. Muy claro el mensaje de Yadira Carrillo y muy ecuánime en este momento tan difícil para ella y para toda su familia. Aproximadamente 240 invitados fueron testigos del primer baile de Chiquis y Lorenzo, ya como el señor y la señora Méndez, quienes acompañados de su cortejo...